Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a todos a este tutorial, este tutorial de la Universidad de nuestro Sistema Educativo DLC. Mi nombre es Carlos Morales, te saludo, y el día de hoy vamos a hablar de cómo realizar una invitación efectiva, y vamos a hablarlo de manera muy concreta y sencilla, utilizando una técnica la cual me ha ayudado a lo largo de estos años para poder ir creciendo y desarrollando una red cada vez más grande y más productiva. Ahora, para iniciar, vamos a hablar del objetivo de la llamada, y el objetivo de la llamada es muy simple, es simple y sencillamente concretar una reunión para poder presentar la oportunidad de negocio. Este es el único objetivo que tenemos al momento de hacer la llamada. Ahora, muy importante, durante la llamada no se presenta la oportunidad. ¿Por qué no se presenta la oportunidad? Cuando tú hablas hoy en día a una persona a la cual quieres invitar que muy probablemente no ha emprendido, si tú le hablas de blockchain, le hablas de SNs, le hablas de oro, muy probablemente esta persona piense cosas diferentes, ¿no? Como por ejemplo puede pensar oro, oro esto es para millonarios. Blockchain o criptomoneda puede hacer que tenga una idea falsa de lo que hoy en día representan las monedas digitales y la oportunidad que esto crece. Así que es muy importante que durante la llamada no presentes la oportunidad, no empieces a hablar del negocio. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Como te dije, al final vamos a hablar de una técnica la cual es muy sencilla que por supuesto te va a permitir a ti poder ser más efectivo en tus llamadas. Ahora, el no hablar, el que tú no puedas o logres no hablar del negocio durante la presentación, bueno, esto va a permitir que no estés quemando prospectos, ¿ok? Ahora, para esto es necesario aprender a desarrollar las habilidades para ser un profesional al momento de hacer llamadas, al momento de hacer invitaciones. Para eso es importante que te entrenes en nuestro canal de YouTube, de nuestro sistema educativo, el VLC, vas a poder encontrar una serie de videos que te van a hablar de varias técnicas que tú puedes emplear, todo esto de varios líderes y cada uno pues los está representando según lo que les ha servido. Así que es muy importante que también tú te puedas dirigir a nuestro canal para poder seguir desarrollando estas técnicas y estas habilidades. También es muy importante que puedas asistir a talleres y clínicas de llamada y muchos equipos hoy en día lo hacen. ¿Qué quiere decir? Que ya sea a través de Zoom o de manera presencial, algunos grupos se van reuniendo con la intención de que los líderes o los offline o los socios comerciales con experiencia puedan impartir algunas técnicas y por supuesto puedan a ti modelarte cómo se hace una llamada, primero practicando entre ambos socios y posterior a esto haciendo llamada real. Esto por supuesto te va a ayudar a ti a poder crear esta habilidad. Así que esta es una buena manera también de poder aprender a generar una llamada efectiva. Muy importante también si en algún momento te sientes trabado, no sabes cómo seguir avanzando, no olvides pedir ayuda. Esto es muy importante. No te quedes con la duda, sino vas a empezar a alentar tu negocio. Y por último, como bien dice la frase, la práctica hace al maestro. Al inicio es algo completamente natural y esto es sobre todo para ti si eres nuevo en este proyecto de negocio que al momento de hacer una llamada sientas nervio, que de repente te trabes al momento de hablar. Esto es algo que es pasajero y es pasajero a través de la práctica y le ocurre a la gran mayoría de socios que inician el proyecto y esto te lo dice alguien que se dedicó 22 años al área de ventas y que cuando inicio este proyecto y levanto el teléfono para hacer una llamada, sentí ese nervio, se me trababa la lengua. Así que no te preocupes, esto es algo que es completamente natural. Ahora, antes de continuar y de pasar a esa técnica que te voy a platicar el día de hoy, considera estas dos claves, ¿ok? Y estas me han funcionado a lo largo de estos años para ser sumamente efectivo al momento de hablar. En el momento que tú vayas a hacer la llamada, siempre ten en mente que lo que tienes que procurar causar en la mente de tu prospecto es un sentido de intriga y de urgencia. ¿De qué estás haciendo? ¿Ok? Para esto es muy importante no hablar del negocio. Y esto es algo que sucede mucho. Y así, inclusive, muchísima de la mercadotecnia que actualmente está en el mercado con el cual se promueven muchísimas cosas, tiene que ver con este con esta parte, ¿no? De causar un sentido de intriga y de urgencia, porque el ser humano de manera natural, cuando tú lo dejas con un sentido de intriga y de urgencia, siempre va a querer saber qué está pasando. ¿Ok? Ahora, para poder lograr esto, bueno, vamos a hacerlo a través de esta técnica que te quiero compartir el día de hoy. ¿Cómo lo logro? Bueno, pues simple y sencillamente vamos a seguir una técnica de cinco pasos que te van a ayudar, por supuesto, a poder a que tú puedas ir siendo cada vez más efectivo al momento de hacer las llamadas. Ahora, antes de empezar, tienes que preparar el terreno. ¿Qué quiere decir preparar el terreno? Mi sugerencia es que cuando vayas a hacer alguna llamada o vayas a hacer alguna serie de llamadas, porque no se trata de que hagas solo una llamada al día y al día siguiente otra llamada, digo, esto, vuelvo a repetir, lo que va a hacer es alentar tu negocio. ¿Qué sucede cuando se alenta tu negocio? Los resultados se dan muy paulatinamente y normalmente suele suceder que la gente desiste. Para poder evitar esto, en el momento que tú vayas a hacer estas llamadas, mi sugerencia es que tengas a la mano primero tu lista de prospectos y la lista debe ser una lista profesional. En los videos anteriores vas a poder encontrar cómo generar una lista de prospectos profesional. ¿Ok? Tiene que ser una lista extensa para que tú puedas trabajar en ella. Siguiente, bueno, busca un lugar lindo, un lugar cómodo, sin interrupciones, donde no haya ruido, donde no te molesten, donde puedas estar solo por lo menos mínimo una hora para que tú puedas aplicar todo esto que te voy a compartir el día de hoy para que tú puedas estar haciendo tus llamadas. También disfruta tu momento. Como empresario o un nuevo empresario en esta industria, mi sugerencia es que al momento de preparar el terreno y estés en un lugar cómodo, sin interrupciones, tengas a la mano algo que te guste como un mate para nuestros socios de Sudamérica, un café, un refresco, algún tentempié, algunas galletas, algo que pueda ayudarte también a disfrutar el momento. Igual, mi sugerencia es que tengas una libreta a la mano para que a través de estos cinco pasos que te voy a platicar el día de hoy, pues tú también puedas ir apalancándote o ayudándote de esa libreta para que tú puedas establecer en esa libreta qué técnica vas a utilizar al momento de hablar. Porque suele suceder que si no te apoyas de una libreta, no pones palabras claves para saber qué es lo que vas a decir al momento de la llamada. Cuando levantas el teléfono y te pones nervioso, la mente se te pone en blanco y de repente ya no sabes qué decir. ¿Qué quiere decir? Que te puedes ayudar de una libreta. Y pues, como último punto, acciona. Es importante la acción. Vuelvo a repetir, la práctica hace al maestro. Ahora, vámonos a estas cinco técnicas, cinco pasos que yo he utilizado para ser muy efectivo al momento de hacer las llamadas. Ya hablamos un poco acerca de causar un sentido de intriga y de urgencia. ¿Ok? Que eso es muy importante. Y ya hablamos tampoco de no hablar del negocio y tú dirás, oye, Carlos, ¿cómo logramos esto? Y aquí te va esta técnica. La primera es, bueno, cuando yo levanto el teléfono y realizo la llamada, lo primero que tengo que hacer es romper el hielo. ¿Ok? Hola, ¿cómo estás? Dos, tres preguntas para romper el hielo. Dos, tres preguntas que sean inteligentes, que te permitan también saber cómo está tu prospecto, que es muy importante, porque si te dice, pues fíjate que, o tú le preguntas, ¿cómo estás en el trabajo? Pues fíjate que no muy bien, al parecer me van a despedir, o me despidieron, ¿no? O lo contrario, ¿no? Te puedes decir, oye, fíjate que emprendí un negocio, estoy muy feliz porque me está yendo muy bien. Todo esto es información de mucho valor. ¿Ok? Una vez que tú ya rompiste el hielo, no debe pasar más de un minuto, bueno, vas a decirle a tu prospecto, bueno, amigo, fíjate que te hablo por lo siguiente, era muy importante para mí hablarte, importante es una palabra clave que despierta en el cerebro ese sentido de atención, le vas a decir, y fíjate que voy entrando ahora a una conferencia con un socio de negocios, y esto es utilizar la técnica tengo prisa. Yo le estoy haciendo saber que tengo prisa en este momento, pero que era importante para mí hablar. De ahí vamos a pasar al punto número dos, que es edifica a tu prospecto. Siempre busca algo, algo en redes sociales, en el tiempo que tienes de conocerlo, si es del mercado frío, busca, al momento de que buscaste interactuar con él, qué le gusta, qué actitudes tienes, qué ves que él tiene de positivo, y esto vamos a utilizar. Ejemplo, si yo le hablo a una amiga de hace mucho tiempo que conocí en la preparatoria, que era una mujer que tenía muy buena actitud y siempre andaba con muy buena, con una actitud de servicio, bueno, eso voy a edificar. Yo puedo decirle, amiga, yo recuerdo que cuando estábamos en la preparatoria, tú fuiste siempre una mujer de muy buena actitud, siempre estabas ayudando a todos, y eso es algo que siempre admiré de ti. ¿Ok? Ya llevamos el paso número dos. Yo ya edifiqué a mi prospecto. La edificación ayuda a bajar barreras. Normalmente cuando hablamos, siempre existe una barrera de qué me van a vender o qué me irá a decir. El edificar a la persona de manera sincera, sin decir mentiras, sin adular, esto lo que hace es construir un puente de confianza y que por supuesto las barreras se vayan bajando. Y luego vas a lanzar la invitación. Ya después de edificarlo, y vas a decir, bueno, fíjate amiga que tengo un año desarrollando un proyecto de negocio acá en la ciudad, y hay varias técnicas que tú puedes utilizar, ¿no? Donde tú puedes decirle, esta que te estoy compartiendo, tengo varios años desarrollando, o un año o seis meses desarrollando un proyecto de negocio aquí en la ciudad, y fíjate que lo quiero hacer crecer. Lo quiero hacer crecer, y para esto necesito asociarme con personas que puedan tener esa visión y esa actitud para poder emprender y desarrollar un proyecto empresarial. Y justamente pensé en ti por esa actitud que recuerdo que tú tenías. Me encantaría, me encantaría que tú pudieras conocer este proyecto. Palabras que le gustan mucho a la gente, sin compromiso, por ejemplo, que la gente no se sienta forzada, y de repente, pues al decir esto, normalmente el 95% de las veces viene la pregunta por parte de nuestro prospecto, sí, cuéntame de qué se trata. Y ahí nos vamos a regresar al pato uno, donde aplicamos la técnica Tengo Prisa, donde yo voy a decir, mira amiga, me encantaría poderte compartir esto de manera un poco más personal, en este momento ya voy entrando a mi reunión de negocios, pero para mí es importante podértelo compartir. Y normalmente dices, oye, adelántame un poco, ¿no? Y cuando te digan esto, tú puedes responder, por ejemplo, mira mía, si yo te doy información por teléfono, no vamos a terminar. Quiero que la información la recibas de manera profesional. Necesito mostrarte información visual para que tú puedas entender bien el proyecto. Lo que sí te puedo adelantar es que este proyecto o la reunión que vayamos a tener de negocio van a ser los 40 minutos mejor aprovechados en toda tu semana. Eso sí te lo puedo asegurar. Entonces, viene la pregunta de cierre. ¿Qué te parece si nos podemos reunir por Zoom o de manera presencial, que te acomoda más? Y ahí es donde ya empiezas a manejar con la técnica de la doble opción para ir cerrando. Oye, me parece mejor por Zoom. Ah, perfecto. Entre semana, fin de semana. No, mejor el fin de semana. En la mañana y la tarde. No, en la tarde. Y empiezas ya ir cerrando hasta concretarlo. Y por supuesto, una vez que concretes esa reunión con día y hora, por favor, lo siguiente que tienes que hacer es agradecer. Bueno, amiga, me dio mucho gusto. Yo te voy a estar avisando el mismo día. Te mando un mensaje tres horas antes para confirmarte, porque suele suceder que la gente no sabe usar agendas. Y se le puede olvidar. Si ella no lo apunta en ese momento, se le va a olvidar. Entonces tú tienes que volverte la agenda de tu prospecto. Una vez que le digas que puedo hablar tres horas antes para recordarte. Sí, claro que sí. Perfecto, amiga, te agradezco muchísimo. Nos estamos viendo próximamente. Me emociona mucho poderte compartir este proyecto. Soy seguro que en un año tú y yo podemos hacer cosas muy lindas, pero antes me gustaría ir paso a paso, que lo conozcas como primera instancia. Y listo. En ese momento, cuelgas porque acuérdate, tienes prisa. Y esa es una técnica muy sencilla. Si tú te das cuenta, yo estoy dejando un sentido de intriga y de urgencia de qué estoy haciendo. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo? Y esto la persona automáticamente va a querer saber qué es. Y suele ser más efectivo para que las personas asistan a la reunión. ¿Ok? Otra cosa también, no hablé del negocio. ¿Ok? Muchas personas cuando les hablan están cansadas de que les estén invitando a proyectos, proyectos, negocios, negocios, multiniveles, 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 ¿no? Si vas a hablar de algo, habla de tú y yo podemos hacer algo, tú y yo podemos lograr. Sobre el potencial que puede tener esto a través de crear una visión en la persona, dejándolo con ese sentido de intriga y de urgencia. Así que esta técnica es sumamente efectiva. Es una de las técnicas que yo a lo largo del tiempo he utilizado y una de las que más, más efectivas y las que me ha permitido, por supuesto, ir creciendo. En la parte de lanzar la invitación, existen muchas otras formas de hacerlo, como la doble, como, perdón, también podríamos utilizar la invitación indirecta, donde yo podría decirle, oye amigo, fíjate que voy a presentar el proyecto a una, a un grupo de personas, y me gustaría podértelo presentar a ti y que me digas, ¿qué puedo mejorar? Yo sé que tú puedes ayudarme a mejorar mi speech. Y obviamente esta persona, sí, claro, te ayudo, le presentas el proyecto, te va a dar las partes de mejora y si realmente esta persona tiene interés, te va a decir, oye, cuéntame, ¿de qué se trata? ¿no? Y ya vas a poder profundizar en una segunda cita. Así que esta es una manera bastante sencilla de cómo poder hacer una invitación efectiva como te dije, en nuestro sistema educativo, en nuestro canal de YouTube, vas a poder encontrar más información. Así que te invito también a que puedas conectarte ahí y que por supuesto sigas viendo estos tutoriales de nuestra comunidad, Business Leadership Community, puedas apalancarte y duplicarlas con tu equipo para que tu negocio vaya avanzando cada vez más rápido. Así que yo te saludo, Carlos Morales, que tengas un excelente día. Nos estamos viendo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!